El pasado jueves por la noche se presentó la agrupación juvenil Los Basque Sons, esto como parte de la séptima noche de la Feria Tamaulipas 2014. Desde el inicio de su concierto se hicieron presentes sus grandes éxitos. A pesar de su corta edad, Angie, Gustavo y Abelardo dieron una cátedra de su virtuosismo a todos los presentes. Música Y la noche no pudo estar mejor con el tema Let It Be que puso a cantar a chicos y grandes. Música Reporte 43 Música Música Música